saludos y bienvenidos a soluciones post vamos a presentar el módulo florería my business post que es compatible para la versión 2008 a la versión 17 y en este caso lo tenemos instalada en la versión 17 este módulo es completamente híbrido que se puede funcionar touch o solo teclado en este caso vamos a usar lo que es lo que contiene tenemos un administrador de pedidos el punto de venta y reportes que podemos hacer con este módulo pues bueno controlar los inventarios podemos controlar las órdenes de las órdenes de pedidos perdón este y entre otras cosas más vamos a empezar con el proceso normal que se requiere para hacer una orden de pedido nos vamos al punto de venta seleccionamos aquí puede ser touch puede ser este en este caso teclado seleccionamos el producto nos manda lo que es el detalle de la orden del pedido seleccionamos el cliente en este caso vamos a poner un nombre de ficticio socorro un ejemplo y aquí también problemas en este caso aquí podemos seleccionar el día y la hora que se va a entregar a este cliente este producto le damos aquí calendario y seleccionamos qué día se va y aquí ahora por ejemplo si va a ser a las 10 de la mañana por ejemplo seleccionamos la hora 10 de la mañana del día por ejemplo del día 8 y aquí pues podemos poner observaciones también podemos poner pruebas y podemos poner las observaciones del detalle del ramo que le van a decir o que va a contener el ramo si va a tener algo extra o cualquier cosa se puede ver por correo esa notificación se puede imprimir y se puede cambiar de estatus en este caso pues le vamos a aceptar nos dice que su pedido está procesándose y pues nos va a poner en la pantalla aquí para poder este cobrar aquí podemos darle f5 o le damos aquí con el botón este cobrar seleccionamos la cantidad este y le damos aceptar bueno aquí ya he hecho varias pruebas en esta base de datos y vamos a ver en el administrador pues cómo funciona aquí nos vamos a ir a la parte de reportería para saber poder imprimir que está en fabricación que está listo para entregar o entregados y en la parte de administrador de pedidos pues aquí vamos a tener vamos a tener más órdenes que en este caso estos son órdenes que ya estoy yo que ya preparé anteriormente para poder funcionar aquí un administrador puede eliminarlas o modificarlas en este caso vamos a seleccionar por ejemplo el último que guardamos damos guardar aquí podemos el que va a preparar este pedido que en este caso puede estar en otra computadora que esté en red puede ver la imagen del pedido para poder ver qué ramo o qué características se va a hacer este y así con las observaciones que va a tener aquí una vez que está el procesando el pedido puede cambiar de estatus en el cual pues este el pedido pues va cambiando de estatus y está en proceso de fabricación una vez que esté listo para entregar pues lo cambia le va a aceptar y en este preciso momento pues envía un correo al cual este pues ya cambió a lo que esté listo para entregar y una vez que lo entregan pues se termina el proceso de aquí se puede imprimir todo el reporte para salir al reparto y se puede este ahora si también agregar nuevos servicios sin necesidad de hacer una venta en el caso que tengan que hacer ese proceso sí y esto sería todo para este módulo de proveería que logramos controlar en la parte del producto se puede funcionar el inventario y así poder destacar el inventario el punto de venta el corte del día y el proceso de pedidos para tener un mejor control para las entregas si una vez que se entrega el pedido se le envió un correo al cliente para que éste sepa que es el entregó su trabajo si pues eso es todo espero te haya servido y muchas gracias por tu atención ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.